Terrasas Coyol 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así como pueden ver hay muchos gansos y patos Bueno ya tenemos lo que es otro ¿Vale? 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 canadienses y vean ya sin problema está aquí conviviendo en su hábitat natural con lo que son los otros patos pero bueno ya está aquí interactuando con lo que son su nueva familia y veanlo este es uno de los que nos han donado allá está otro pato canadiense que nos han donado y el tercero está aquí como lo pueden observar ya sin problemas vaya ya están los lo que son los gansos de antemano agradezco sus donaciones a nuestra página de terrazas coyol que se han contactado con nosotros que nos han pedido que si aceptamos lo que son conejos que son patitos lo que son pájaros australianos créanme que aquí en terrazas coyol se les da un excelente cuidado y tienen su propio veterinario y se les alimenta lo que es a diario y bueno muchísimas gracias por vernos síganos en nuestras redes sociales en youtube está nuestro canal de terrazas coyol y por vía facebook nos pueden encontrar y contactarnos